Te ha podido la nostalgia, has visto la miniatura y has dicho 6 momentos inolvidables de Super Mario 64 y has dicho Este vídeo hay que verlo sí o sí Lo que tendremos que resolver ahora es si tus momentos van a coincidir con los míos Con todo esto, empecemos Evidentemente, el primer momento no podría ser otro que descubrir que una vez consigues las 120 estrellas te metes en el cañón que hay al lado del castillo y sales disparado hasta el tejado del mismo Ahí, aparte de encontrarte una cajita roja y algunas vidas te encuentras a Yoshi y este te agradece que hayas jugado el juego y te recompensa con hasta 100 vidas para después hacer un salto que yo todavía estoy intentando comprender porque hace un poco concha su madre y no sabes muy bien a dónde va a parar Yoshi Pero bueno, te da 100 vidas así que se lo vamos a agradecer Luego, evidentemente, te puedes poner a volar alrededor del castillo para al final decir Madre mía, qué juego acabo de completar al 100% Evidentemente, el segundo motivo indispensable es la carrera contra Koopa ¿Quién no recuerda en el campo de batalla Bob-Om? tener a la tortuga de los cojones e intentarla vencer de tal manera que incluso utilizando la técnica de teletransportación instantánea te das cuenta de que la maldita tortuga tarda hasta 20 segundos en llegar a la bandera Y bueno, tú te pones a mirar al cielo y cuando llega la dichosa tortuga, te da la estrella Pero más bien, le tendrías que dar una patada de lo lenta que va Da igual si esta carrera la ganaste a base de ¡Yahoo! o la ganaste a base de utilizar el truco de la pared La cuestión es que seas capaz de llegar antes de la tortuga Porque si llegas después de la tortuga, es que la tortuga eres tú Este evidentemente lo tenía que incluir sí o sí Y es que estoy hablando del dichoso pingüino Que por cierto, es escurridizo el cabrón Vas a intentar cogerlo para llevarlo con su madre Y el tío, cada vez que intentas cogerlo, el capullín se va a otra dirección Pero lo bueno es que como lo pierdas en alguna rampa Como lo que estáis viendo a continuación Es que encima te vendrán ganas de tirarlo por el precipicio Porque el cabrito se lo ha ganado, pero a pulso Pero es que además encima la madre te habla mal Es por eso que cuando te da la estrella, no puedes hacer otra cosa Que coger el pingüinito y tirarlo por el precipicio Pero no se termina aquí, tu obra maligna del mal Ya que encima de la casita, de al lado de la pingüina Hay otro pingüino Y tú, cuando se lo entregas a la pingüina, te dice ¡No, este no es mi hijo! ¡Mi hijo estará enfermo, perdido y tendrá mucho miedo! Por tanto, le hacemos un favor a la pingüina Y este pingüino también lo tiramos por el precipicio Haciendo así que no haya más pingüinos por los cuales preocuparse Y la pingüina evidentemente se ahorra al psicólogo Evidentemente, el cuarto motivo Lo voy a intentar juntar en dos puntos Pero es esa musiquita Cuando llegas al nivel del barco Que hay esa especie de serpiente Cosa, dígale, monstruo raro El cual tienes que intentar llamar su atención Para que este salga de ahí Y tú puedas entrar en el dichoso barco Donde seguramente te vas a equivocar De combinación de cofres 100% Y te vas a quedar sin vida Aquí no le ha pasado eso Pero también, evidentemente Quiero poner en el número 4 Los toboganes Porque quién no ha intentado probar ese tobogán E intentar llegar antes de los 20 segundos Y darte cuenta de que hay una estrella oculta Y ya nos digo si eres capaz de hacer el truco De chocar contra la pared E ir de culo hasta el final del tobogán Haciendo que no solo superes tu récord Sino que además has superado otro récord Y es que ahora eres más rápido que la tortuga El quinto motivo, evidentemente Es ese texto críptico Que hay en el jardín del castillo Donde pone L is real 2401 Donde se nos inducía A que podía ser Que Luigi Estaría en el juego Para sorpresa de todos Y 20 años después No está Pero, gracias a los mods Podemos jugar con Peach Con Sonic E incluso con Capitán Falcon Pero, como te pilla Nintendo Seguramente te manda A todos los abogados que tiene Y seguramente te hunde la vida ¿Qué habría sido más fácil? Seguramente incluir a Luigi Pero, no te preocupes Porque Nintendo tiene la solución Te pone el juego En el paquete de expansión Te cobra 50 pavos Y se queda tan tranquilo Como mola el mundo Nintendo Evidentemente El momento número 6 Es ese momento Cuando vas A la casita fantasmal Donde están los bus Y te encuentras con ese piano Y tú dices Hostia, me voy a tocar aquí Claro de luna Y el dichoso piano Te quiere comer En ese momento Seguramente se te paró el corazón Y muchos de nosotros Ya no estamos aquí Debidos a ese momento Pero es que eso no se queda aquí Ya que si subes Al piso de arriba Hay una habitación Con una pared Y piensas Oh, es que allí arriba hay algo Y seguramente es una estrella Y la necesito Pero no sabías cómo subir Esto es sobre todo Para los jugadores veteranos Ya que yo Con 9 años No sabía cómo subir a esa parte Y es lo típico Que le das el cartucho A un amigo De un amigo Para que te pueda conseguir Esa estrella Pero luego dices Pero tú eres mago ¿Cómo lo has hecho? Porque no te lo dicen nunca Y luego descubres Al cabo de 10 años Que podías saltar De pared en pared Y poder acceder A zonas más altas Es en ese momento Cuando la cabeza te hace Y te das cuenta Y te das cuenta Que solo te quedaba Una estrella Que está escondida En ese nivel de mierda Donde consigues El poder metálico Os puedo asegurar Que fue mi última estrella Una que solo consiste De hacer dos rebotes Y coger la estrella Y se acabó Evidentemente Y estos personajes Y estos personajes Se dedican a robarte Las estrellas Supongo Porque odian a Peach Porque no habría otro motivo Que por cierto Lo de la desaparición De Peach Es todo un misterio Esta tía tiene que hacer Un curso de reinserción De cómo no ser raptada Ya que 30 años llevamos De la saga Super Mario Y que ha sido raptada ¿50 veces? Y evidentemente El último motivo Imprescindible Por el cual Debes jugar A Super Mario 64 Es ese momento Cuando giras Y giras Y giras Y giras A Bowser Y lo ves salir propulsado Y dices Ahora sí Le va a dar a la bomba Y automáticamente Consigues la última estrella Estrella Que por cierto No suma Pero Si llegamos Con las 120 estrellas Al final del juego Bowser nos dirá Has conseguido Las 120 estrellas Joder Me has jodido la vida Y automáticamente Te habrás completado El juego Al 100% ¿Y qué nos dice Peach? Para agradecernos todo eso Quedaos con el dato Que es importante Dice textualmente Tenemos que hacer Algo especial Para Mario Guiño guiño Vamos a hacer un pastel Y todos sabemos Qué significa ese pastel Pero yo creo Que hubo más que un pastel Pero bueno Pero eso ya queda Como la L de Luigi Nunca sabremos Lo que ha pasado ahí Y por último Tú sabes ese juego Que se llama El que se mueva es Pues eso Que perdiste El que se mueva es El que se mueva es